...cruzaron la frontera e hicieron una promesa de llevar la bandera de nuestro jaripeo más allá de donde se los permitiera el destino y el mismísimo Dios quedándose el Cherokee en el camino, pero siguen todavía en la batalla en pro del buen jaripeo, me refiero de allá de la meseta tarasca de la ribera del lago de Pátzcuaro, el estimadísimo y grande Moroco de Pátzcuaro, venga el aplauso fuerte, fuerte que se oiga es un hombre que de verdad habla poco ¡Adiós! ¡Adiós! ´olo 40 Con un nombre, saludable. Ah, para los amigos de Restaurant de La Quebrada. los amigos de Jose Guardana cover sellazo, pero también, compadre. Para el payasito chuletón para dina el cebrar. Ahora sí. Suele, un hombre. El presidente, el herido de la cuela únicamente, es el gran Reca, el Ramoso Alonso. Y ahora es el doloroso, asistiendo a otro jogador, que tuvo selección que marcar, y nada más, subiérdate, subiérdate al Year's Day, subidiéndonos al Ramoso Colón, el decidiendo la segunda que ha formado las selecciones por el gozo del Ramoso Patruso. ¡Gracias! 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 Lo intimida el mitrófono, lo intimida también el tener que hacer un papel con mucha exigencia de parte de ustedes de hacer la jugada lo mejor que se pueda. Son hombres de carne y hueso. ¡Listo! El morro por el pancuaro. ¡Fuerta! Un hombre fuerte, un hombre recio que volaba por el viento. Un torozo que todavía se mueve que lo que es los reparos en una es sentido contrario a las manecillas del reloj. ¡Estamos viendo! Un hombre con valentía, sorprendente ver su actuación. Este hombre se presenta el próximo día 13 de mayo y 14. Aquí, cerca de su área. Día 13, allá en el rancho dos cañadas de Copa Mere. Y el día 14, allá de esa ría la gran torada. ¡Aguacito! ¡Ay! En el despacho, con el respeto. ¡Adentrémonos, dicen los caporales! Uno y otro porque comienza a cansarse. Moroco, venga. ¡El aplauso fuerte, fuerte! ¡Aguacito! ¡Aguacito! ¡En el rodo! zona, un toro que voltea, un toro que quiere volar, un jinete que quiere bajarse, para vivir la gloria de aplausos de la capitán del caribeo, un torazo que hoy lucha con las vueltas que le quedan, con la fuerza para este muchacho, que fue mucha, que fue la experiencia, un toro que no es peruente mejor, solamente necesitó de la decisión que carga el moroco de pascuaro, lo platicamos, lo dijimos, es un hombre con pocas palabras, pero una decisión grande, enorme, viendo la manera de bajarse, con una misión de poder saludarle, poder decirle que el caribeo mexicano en la capital se vive así, fuerte el aplauso. 6 cafeterías, los disgustinos, las tenemos vender el valor a este fique al final, en el vuelo de la entrada, con una camisa que es una barbaridad, con una manquista y comerciado, que se acercaba a agua de polon obviously a Ubicados, listo el toro, un toro tranquilo, un toro sentidioso, pero que también sabe que corre riesgo. ¡Vuelta! En un corazón que se mueve en sentido contrario, en un guillante que no es mejor el día de hoy, ni siquiera aguantando reparo, cocinantes poniendo el corazón en frente. Un morojo de Pátzcuaro que tiene pata pesada, que tiene el corazón y que tiene las ganas de bajarse, para que ustedes le brinden lo más importante y humilde, que es el aplauso, el reconocimiento grande que se gana. ¡Hombres que no le brincan a los 25 años de edad y que ya se ganan el corazón en fotos, en aplausos y en reconocimientos grandes en diferentes plazas de ella! ¡Fuerte el aplauso que se oiga! ¡Adiós! ¡Espetacular! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!